Hola chicas y chicas, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal. Si pasas aquí por primera vez, te invito a que te animes y te suscribas y actives la campanita que está como por aquí para que te lleguen todas mis notificaciones y si estás conmigo aquí por mucho tiempo, gracias por darme tu tiempo y bienvenido nuevamente. Ok chicas, hoy es miércoles y hasta acabo de llegar al trabajo, son las 7 de la noche, no estaba pensando hacer un video pero dije, mira, así es, greñá, como estoy con este mismo maquillaje a las 5 de la mañana, le voy a hacer un video a las muchachas porque quería compartir algo con ustedes. Llegué y tenía un paquetito en mi puerta y dije, voy a compartir, ay, ay, el paquete, espérense, un momento. Porque esto es una compra que hice en el internet y estaba hace tiempo que quería esta carterita, es una carterita sencillita, es una cartera que yo la quería, es una cartera de noche, de salir así cuando te pones guapo, cuando te pones guapo y quería esta cartera, pero no quería comprar una cartera de, 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 no quería comprar una cartera tan cara, quería comprarla en segunda mano. Así que me llegó, aquí la tengo y mientras tanto hablamos y hablamos un poquito de qué es esto. Yo compré esto en un sitio que se llama Poshmark y si no me equivoco, así se dice. Y yo compré esto pero anteriormente había comprado otra cosita que se las voy a enseñar. Había comprado un pañuelito, lo tengo aquí el pañuelito, había comprado un pañuelito de Gucci y este pañuelito tiene unos caballitos así y quería un pañuelito así a rojo y azul. En realidad, déjame ver si tiene marca, tiene marca, yo ni me acuerdo si tiene marca. Oh, sí, mire, tiene la marca por aquí. Ajá, mire, tiene la marca, la, la, la marca por aquí. Pero no fue ninguna otra cosa, el otro mundo, yo, no, no me impresionó. Pero me quedé con él, estaba como un poco, estaba como un poco esgreñado, así como que los pelos se le están saliendo pero dije, bueno, pues ya lo compré y me di cuenta después como cuando ellos te envían un email donde tú dices que si te quieres quedar con la mercancía o si no estás compresado con la mercancía para que tú la regreses. Y yo pagué, creo que fueron como 70 dólares por este pañuelo, pero no lo regresé porque en realidad me dio pena. En realidad sí me dio pena. Si es en una tienda, así los regresos, mire, así que ya, ta, 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 que te vas por ahí porque en una tienda la gente tiene mucho dinero. Pero cuando tú compras una cosa de segunda mano, pues a mí me da, me dio penita devolverla. Para que yo quiera este invento, chica, a mí me encantan los pañuelos, me fascinan los pañuelos y tengo un montón de pañuelos y bufanda. Y a mí me gusta esto para ponérmelo así. Me encanta ponerme pañuelos en la cabeza y en la... Te lo pones así como que cuando estás aquí hace un frito rico y tú te lo pones así y tú te sientes así como que el más guapo. Guau, guau, guau. Y te lo crees. ¿Te crees? Me lo dejo y todo. Aunque no me combine. ¿La gente pensará que estoy loca? Sí, yo creo que sí. Bueno, pero vamos a ver, vamos a hablar entonces ahora, déjame quitarme esto. Vamos a hablar de lo que pedí. Y mire, esto vino así y vamos a ver. Entonces, aquí está el paquetito y aquí está lo que pedí. Y lo que pedí, vamos a ver, es una carterita, pero una carterita pequeña que quería. De esas que uno le pone dos cosas y se llena. Una tarjeta con lipstick y el teléfono y el teléfono casi no cabe. Y esto es una carterita así de Chanel. Creo que me cogieron de pendeja. Ay, de boba. La cartera está súper linda, me encanta. Esto era lo que quería, chicas. Pero esta cartera no es de verdad. Discúlpeme que esto no es de verdad. Esto no, no, no. No, está bonita, miren, es lo que quiero. Es así. ¿Ves? Que es como que tiene como que poquitas cosas. Trae una cadenita para utilizarla así larguita. Uno se la pone, la puedes usar cruzada en el cuerpo. Para llevarte a tu teléfono. Esto es de mentira, por favor. ¿Cómo la gente se atreve a decir que esto es una cosa de verdad? Y es de mentira. Pero esto es lo que quiero, chicas. Pero está bien plasticosa, miren. Está bien, súper plasticosa. Ajá. Está súper plasticosa. Así que, esto, santo. Esto no. Todo el mundo me va a llamar a mi mamá porque es que esto. Esto no es. Esto no fue económico, económico. Yo la compré como una en una segunda mano. Esto no es una cartera de segunda mano. Esto es una cartera completamente nueva. Esta cartera se siente bien plasticosa. El feeling es bien plástico. Así que yo quería una cartera de segunda mano porque yo no iba a pagar la cantidad de dinero que vale una chanela. Tengo otras, pero esta, pequeña. No quería pagar lo que ella cuesta. Así que esta, con pena en mi alma y con pena con la persona que me la vendió, esta se regresa a su casita. Porque no me va a coger de pendejita. No, señorita. Ok, chicas. Así que esto fue mi compra y mi decepción. Mi ilusión y mi decepción. Yo que creía que me había ganado un premio después del trabajo. Lo regreso. Bueno, chicas, pero no importa. Lo quería compartir con ustedes. Otra cosita que quería compartir con ustedes. Tengo muchísima gente preguntándome. Ixi, porque tú no haces un video de cómo comenzar un canal, de cómo comenzaste tu canal y qué esperaste el canal. Yo creo que es un video que está bastantes veces repetitivo en YouTube. Pero si ustedes quieren que yo, con mi experiencia, lo que yo siento, lo que uno siente cuando le dejan comentarios positivos, cuando le dejan comentarios negativos, cuando te llega tu primer suscriptor, tu primer comentario, yo les comparto eso con ustedes porque me encantaría compartirlo con ustedes. Bueno, este ha sido el videíto de hoy. Bien cortito, bien conciso, bien decepcionante. Yo esperaba otra cosa, pero lo quería compartir con ustedes. Espero que tengas una bella semana. Recuerda que tienes un compromiso conmigo todos los miércoles y todos los domingos, algunas veces también los martes. Que tengas una bella, espectacular semana. Recuerda, como siempre te digo, que la belleza se lleva adentro. Chao. 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 Gracias por ver el video.